Bueno, sin duda que la pandemia ha venido a reconfigurar todo el panorama en materia laboral. Así que estamos asistiendo a cambios de paradigma que nos hubiera sorprendido quizás uno o dos años antes. Pero así están las cosas. ¿Ha modificado mucho también lo que era? Antes no se pensaba que una persona no vaya a trabajar a su lugar, a su oficina. ¿Eso se ha visto totalmente modificado ahora? Bueno, totalmente modificado. Eso que era reservado para algunas empresas. Hoy está, como ustedes saben, familiarizado con gran parte del mundo laboral. Y se ha hecho un poco realidad lo que decía Charlie García, lleno de la cama living. Porque uno se levanta y va a trabajar en su propia casa. Pero estamos asistiendo a un fenómeno que mucha gente ha decidido cambiar de trabajo en plena pandemia. Algunos los pueden tildar de desafiantes, otros de corajudos, otros de valientes. Pero se ha comprobado que el 70% de los argentinos, a través de encuestas, quieren hacer algo distinto a lo que estaban haciendo. Y muchos se han animado a hacer ese cambio. Eso por el lado de los empleados. Y por el lado de las empresas, también es todo un desafío. Sobre todo para las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tienen que contratar gente que no van a estar físicamente en la empresa. O que no conocen la empresa. Entonces tienen que agudizar el ingenio para poder hacer una inducción en forma virtual. Esto es a través de comunicaciones, por ejemplo, con el presidente de la empresa, con mandarle equipamiento a su casa, con contarle un poco la historia de la empresa, los símbolos, el lenguaje, transmitir la cultura. Hacer una inducción a través de mentores, por ejemplo, pero todo en forma virtual. Porque ni siquiera conoce físicamente a sus compañeros de trabajo. Así que esto ha sido toda una novedad en las formas. Imagino que justamente este cambio de paradigmas, este cambio en la forma de contratación, genera algunas tendencias nuevas de cómo manejarse ante esa modalidad que se ha modificado. Por supuesto. Estamos en tiempos de incrementos en lo que es poner el acento en la diversidad. Hay un programa que se está utilizando en algunas empresas que se llama Womentoring. O sea, que es el acopo de Womentoring y Mentoring. ¿Qué tiene que ver esto? Está enfocado a realzar un poco y reconocer la labor de las mujeres en las organizaciones y en las empresas. Porque siempre se ha dicho que había como un techo de cristal en la cual la persona o la mujer ascendía hasta un nivel determinado en cuanto a la jerarquía. Y ahí era mucho más costoso. De hecho, es romper con ese paradigma también, un paradigma patriarcal, si se quiere. Para dotarle a las mujeres de mayores cantidades de herramientas y técnicas éticas y equitativas. Para que puedan tener la posibilidad de ocupar cargos con mayores responsabilidades. Y cargos con mayor responsabilidad de conducción también de personal. Imagino que esto es un largo proceso, lo sabemos. Hace muchísimos años que se lucha para igualar justamente estas condiciones. Pero todavía deben seguir existiendo los lugares donde cuando llega el currículum ya uno ve que es una mujer o es un hombre y ya tienen cierta preferencia previa. Exactamente, exactamente. Un poco este programa o este modelo viene a contrastar todo eso y a hacer que las cosas sean más justas y equitativas desde ese lugar. Lo que se llama el CV o Currículum Vitae Ciego o Anónimo. Esto ha tenido mucha preponderancia o tiene mucha preponderancia en Europa. Y ha comenzado a ser en forma progresiva acá en la Argentina también. ¿En qué consiste el CV Ciego? En aquellos que no identifican ni género, ni sexo, ni edad, ni educación geográfica. Solamente tiene que ver formación, conocimiento y experiencia laboral. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, eliminar cualquier subjetividad y cualquier sesgo discriminatorio a la hora de poder contratar o reclutar personal. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierden talentos ocultos por no tener la oportunidad de quedar separados o discriminados en un primer vistazo del currículum. Por cualquiera de estos elementos que estábamos hablando. De esta manera es todo más justo. Trayendo eso un poco a Mar del Plata, imagino con los niveles de desempleo que ya conocemos, que son preocupantes hace muchísimos años. Esto le abre la puerta también a una gran cantidad de trabajadores con la modalidad remota. Poder trabajar para otra ciudad sin necesidad de salir de su casa. Con justamente estos cambios en la forma del análisis del currículum. Bueno, sí, por supuesto. Y si entramos a hablar un poquito de Mar del Plata. Observamos que obviamente también hay una gran movilidad hoy en día. Más allá del tema del desempleo, como vos bien mencionás. Pero también hay una competencia por captar talento. Y hay una movilidad de aquellas actividades que han sido muy perjudicadas por la pandemia. Empresas que han cerrado, han tenido que reducir su plantel. Hacia migrados a sectores en los cuales la actividad ha mejorado. Por ejemplo, en el caso de la construcción. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con las empresas de IT, de tecnología. Donde son captadoras, sin duda, del factor humano y del talento. Y Mar del Plata es un lugar donde se nuclean todo este tipo de requerimientos. Hay mucha gente que es un poco ajena a los cambios, a las modificaciones. Les cuesta, pero tiene que quedar claro que toda esta modificación que no fue planteada. Sino que se dio por la naturaleza de la pandemia. No es ni mejor ni peor. Simplemente es una modificación que se da en las relaciones laborales. Por supuesto. Y quien lo puede bien aprovechar todo esto, saca una ventaja. Esto lo hemos reflejado, por ejemplo, en las empresas familiares. Nosotros sabemos que nuestra base de la economía son pymes básicamente familiares. Sobre todo en la Argentina y sobre todo a Cámara de Plata. Y hemos visto que a veces las luchas intergeneracionales dentro de la empresa familiar han sido un problema. Pero la pandemia ha venido a complementarlo. ¿Por qué? Porque está la fuerza de las generaciones más jóvenes que han introducido métodos de comercialización a través de lo que es la mercadotecnia digital, las plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y han integrado de esa manera, o sea, han hecho cargo de esas nuevas formas de comercialización a la empresa familiar tradicional. Jorge, viene una charla muy interesante, muy productiva para los interesados. Comentanos de qué se trata y cuándo se puede participar de la misma. Bueno, sí, desde Adramar del Plata comenzamos a convocar a una charla muy importante. Así que quedan todos los televidentes invitados a sumarse. Se trata de Paula Molinari, titular de la consultora Wellcome, muy conocida en materia de recursos humanos, ha publicado muchos libros y vamos a tener el privilegio de tenerla en Adramar del Plata el día 28 de julio a las 18 horas, en un espacio de 18 a 20 horas, donde justamente va a hablar alguno de los temas vinculados al tema del trabajo. Y el título de la charla es El futuro del trabajo es ahora. Así que invitamos a todos a sumarse a través de las redes sociales de Adramar del Plata, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, para poder inscribirse y asistir gratuitamente a esta charla, que seguramente será del interés de todos aquellos que así lo hagan.